A partir de este lunes 24 de octubre, el Consejo Nacional de Préstamos para la Educación tendrá un nuevo local en Pérez Celedón, el cual está ubicado 100 metros suboeste y 25 norte del Complejo Cultural en San Isidro de El General. Este cambio se da luego de un consenso entre la Secretaría Ejecutiva del CONAPE y los tres diputados de Pérez Celedón, que se logró que la institución no se retire de la sucursal del cantón como se tenía previsto. CONAPE iba a cerrar en este mes la oficina ubicada en el cantón, una decisión que se tomó tras un informe que se dio a conocer por parte del Consejo Directivo sobre la gestión de esta oficina entre los años 2012 y 2016. Sin embargo, tras varias reuniones se descartó esta opción. Gracias al apoyo que recibimos de la señora diputada, doña Rosibel Ramos, y los señores diputados, don Otón Solís y don Marvin Atencio, tenemos programado que para el próximo 24 de octubre abrir nuestro nuevo local en Pérez Celedón, donde estaremos brindando todos los servicios que tiene la institución para atender trámites presenciales y también combinar esta atención con lo que es la prestación de los servicios mediante web, de tal manera que las personas tengan la totalidad de los servicios a su disposición en este nuevo local. En el CONAPE esperan continuar con el apoyo también de la Municipalidad del Cantón y de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. Agradecemos a todas las personas que nos han colaborado y que también nos ayuden a transmitir este mensaje, de tal manera que esta nueva locación nos permita seguir brindando todos nuestros servicios y lograr que todos los estudiantes tengan su opción a tener acceso a recursos para lograr sus sueños de ser los profesionales que el país demanda. En este lugar estarán por cuatro meses, pues es un local que facilitó de manera gratuita el diputado Ton Solís, mientras se definen las pautas para la permanencia en el Cantón.